El Deporte Más Hermoso del Mundo Estamos acá para reunirnos con Lucas Yuvini, arquero Daniel Lacalera La gracia es que vamos a ir a grabar, vamos a hacer un asado y vamos a entrevistarlo Bueno, como estamos invitamos a un asado, vamos a llevarnos nosotros las bebidas Porque los líquidos, estamos sacando unas bebidas ¿Con eso está bien o no? Sí Oye, ¿dónde vive Lucas Yuvini? ¡Yuvini! 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 ¿Qué me haces? Esperemos que la encontremos rápido y que sea una buena experiencia ¿Está bien, chiquillos? ¿Sí? ¿Qué oye? ¿Qué oye? ¿Qué oye? ¿Cómo estás, chiquillos? Bien, oye, estamos buscando en la casa de Lucas Yuvini ¿Cachai? ¿Dónde vive? ¿Dónde está la cabrera roja? ¿Dónde está la roja? ¿Ahí está? ¿Sí? ¿Ahí? 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 ¿Navarrete? ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está la roja? ¿Dónde está la roja? ¿Dónde está la roja? ¿Dónde está la roja? Venimos grabando, así que... ¿Dónde estáis, loco? ¿Dónde estáis? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿1,92? ¿1,92? ¿Alto? ¿Es un arquero? ¿No? ¿No hay arte? ¿No? ¿Tiene más...? ¿Ahí? ¿Entonces arquero no entiendo? Yo tengo un foca. Ah, bien. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahí vamos a revolver algo, a ver si te puedes llevar algo. en una final digamos la casa de juvini hoy agradecerte la invitación cuando nosotros hablamos dijo que era malo para el playstation malísimo pero dijo que no iba a invitar a un asadito bueno para el asado sé que en el ambiente futbolero se dice que era bueno para lo asado si muchos dicen eso así que trato de de mi tiempo libre hacerlo porque a mi familia le gusta a mis amigos así si tenemos madera ahí abajo tenemos pinos algo corta madera me regalan ya carbón para nada como lo hacen los chiles por ahí le meto un poquito de carbón para que agarre ya pero después una vez que va la madera ya ahí ya el asado se hace todo madera por ejemplo yo uso esta sal que la traigo de argentina ya que trae si uno lo ve trae sal con condimentos a darle en orégano mercen y ahora que hay ahí en el menú que tenemos bueno yo soy amante de la carne con hueso a mí me gusta la carne con hueso entonces estamos haciendo un costillar de vaca de ese entero sí un costillar de un placer de costillar de cerdo sí y bueno el pollo que generalmente los comen los niños y unos choris con prieta igual no está bien está bien mejor un saludo muy grande a esa gente del canal yo soy uno más y si hay un privilegio un orgullo en este programa que lo ven siempre y vamos a ver que sale papá mira la camiseta dice papá atrás cállate buena polera fans siempre se la saca siempre siempre tiene una salida para todo sí sí y pusimos unos clases ahora un huevito mira si unos pimentones morrones con queso tiene queso granulado con huevo y después lo condimentamos y ponemos no todo es atajar no todo es atajar para nada bueno amigas y amigos pasamos la primera parte de este encuentro totalmente distinto y especial para nosotros con lucas giovini verdad agradecerle ese asadito que se mandó ese pedazo de asado el pollo también tremendo tremendo y los chori con chimichurri y el chimichurri me gustó además agradecerle a tu señora bueno de todos los amigos que están acá compartiendo con nosotros que no lo vamos a que tuvimos una buena tertulia de fútbol cierto y te va a mostrar un vídeo y que va a ser la primera pregunta con la cual vamos a abrir hola yo vine soy felipe hincha de este hermoso club quería agradecerte por todos estos años que has dado todo por este club y quería hacerte una pregunta qué significa en estos momentos calera para ti suerte y muchas gracias por todo bueno le respondo a la pregunta obviamente de este hincha felipe que me pregunta lo que es calera calera fue la institución y lo es todavía hasta el día de hoy y creo que lo va a seguir siendo por mucho tiempo más la más importante de mi vida calera me dio la posibilidad de jugar en primera me dio el afecto de toda una ciudad me hicieron parte muy rápido de este pueblo que es tan lindo de esta ciudad que es hermosa y la verdad que futbolísticamente creo que le he entregado muchas cosas también y para mí el orgullo más grande es haber recibido y ese cariño que el día a día me dan me siento cómodo eché mis raíces acá y lo importante que creo que puedo seguirle dando mucho más a un calera bueno lucas cuál fue el penal o la jugada más difícil de atajar en toda tu carrera bueno la más difícil yo siempre uno se prepara para para que sea la próxima no entonces pero creo que que he tenido penales complicados y he tenido jugadas complicadas no difícil difícil por ejemplo uno de los penales complicados en el cual creo que recién lo hablamos fue el de el de canales que yo pensé de una manera que canales no lo pensó y pudo ejecutar a otro lado y ahí te vas dando cuenta que ciertos jugadores de jerarquía marcan una diferencia y uno piensa que por ahí haber jugado un poco al fútbol nunca se sabe entonces creo que salió campeón la u esa vez canales abrió el pie y todos pensamos que iba a pegar fuerte asegurar el penal y no lo hizo abrió el pie con una categoría importante y la u pudo salir campeón que fue en el año 2014 2014 muy bien lucas cuando tú llegaste acá a chile te recibió unión san felipe no sí cómo te sentiste te sentiste a gusto en este país tienes en esa institución bueno particularmente me pasó algo muy gracioso a mí me llaman un día lunes en argentina que san felipe necesitaba un arquero el martes me hacen firmar el contrato el miércoles viajo cuando viajo el miércoles yo llego tipo 6 de la tarde y la gente de san felipe me fue a buscar el aeropuerto y no me encontraban porque no pensaran que yo iba a ser tan alto delgado ellos esperaban otro arquero pero como contratan a alguien sin conocerlo no si me conocían pero la gente que estaba acá en chile como esto fue el lunes no tenían referencias mía fotográficas entonces yo el martes firmé el contrato allí en buenos aires y me vine el miércoles y particularmente bueno después nos encontramos como a la hora y nos vinimos a san felipe y me comentaron en el viaje lo que era san felipe llegué a una casa donde había otros jugadores de argentina había un brasilero y particularmente cuando llegué dije que hago acá dije no que hago acá y yo llegué de noche bueno me dormí y al otro día fui entrenar y no me olvido más yo llegué el 24 de junio del 2008 un día antes casualmente ahora el mes que viene lo festejo porque cumplo 10 años en chile lo vamos a festejar con un asadito con un corderito con algo con algo con algo seguro y con mucho chimichurri mucho y al otro día fuimos entrenar y tenía la cordillera toda nevada nosotros entrenando y dije no esto impresionante tenía un paisaje me fui adaptando y en una semana esa adaptación se se hizo presente y ya dije no no me voy más no me voy más por muchas cosas por cultura por 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 cómo se vive aparte también acá los clubes chilenos son muy ordenados a comparación de lo que es argentina entonces gracias a dios pude hacer una carrera acá importante entiendo que tú estabas algo retirado del fútbol en argentina verdad eso es lo que yo entiendo y que estabas trabajando en una zapatería antes de venirte a chile sí bueno yo la situación fue así yo jugaba en la cuarta categoría en un club llamado casuso sí en un club amateur desde la cuarta división de de argentina donde no se hace contrato se se arregla de palabra sí 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 entonces yo sufrí una lesión me fracturé me operaron y el técnico apenas empezó el año ya no 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 iba a contar más conmigo eso fue como en septiembre entonces yo no tenía ingresos y agarré y fui me quedé a vivir ahí en argentina en buenos aires porque yo soy de córdoba a 500 kilómetros me quedé a vivir ahí en los de unos amigos y empecé a trabajar poniendo aire acondicionados con un conocido que yo tenía para ganarme unas lucas y poder subsistir hasta que abriera de nuevo el mercado de pase en diciembre y en diciembre como yo me dañaba mucho las manos trabajando mucho con 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 ladrillo y con todo eso te dije si yo quiero seguir jugando la pelota no me puedo dañar las manos entonces hice currículum y me fui a un mall y empecé a tirar currículum en todos lados y un currículum que yo no lo inventé porque no no había experiencia nada y bueno a los dos días me llaman de una zapatería sí para que haga un me presente a conversar y que haga como una prueba y bueno pasé la prueba y estuve trabajando ahí unos dos meses en una zapatería y una tienda de ropa de marca italiana me llama para ir ahí a trabajar con ellos porque yo trabajaba bien supuestamente entonces trabajé dos meses con ellos y estaba vendiendo ropa entraron unos dirigentes me dijeron lucas que haces acá me conocieron me llevaron a un club llamado colegiales y ganaba muchísimo menos de lo que yo ganaba vendiendo ropa a mira me acomodé un poco y bueno tuve la suerte de salir campeón y ascender con colegiales y de ahí me sale la oportunidad para venir a chile así que tuve un año trabajando sí en distintas cosas en construcción y también en un mall y de ahí se presenta la oportunidad de chile y llegas a san felipe y llegó a san felipe sí sí yo no lo podía creer porque yo me estaba probando en un club allá y me llaman en el vestuario un dirigente de san felipe en ese tiempo y me dice hola soy dirigente san felipe necesitamos un arquero el que teníamos se fue y el domingo tenemos que jugar y como nosotros éramos de hacer esas bromas que yo me hacía pasar por representante y llamaba a mi amigo entonces y después mis amigos venían decía me llamaron de tal equipo y era yo entonces eran bromas que nos hacíamos le dije no llamame más tarde y más tarde me llamaron de nuevo yo pensaba que era algún conocido mío y no me llamaron efectivamente y diciendo lucas mira nosotros necesitamos esto te ofrecemos esto llegamos a acuerdos y llamé a mi casa y le dije me voy a chile y mi mamá se largó llorar pensando que yo me iba a hong kong creo no sabía no dimensionábamos lo que era un chile ella se pensaba que vivía al fin del mundo y nada está calmo un toque chile de argentina bueno lucas me gustaría preguntarte por qué tomaste la decisión de jugar en la posición de guardameta es buenísimo ah te mató y no viene preparado es una decisión que yo la estoy haciendo con él en particular yo a los ocho años en mi pueblo se abrió yo vivo en un pueblo llamado laguna córdoba es del sur de córdoba tiene dos mil habitantes y bueno se abrió una escuelita de fútbol y ahí fuimos todo claro al tener siete o ocho años nosotros corríamos todo detrás de la pelota mi papá un día me dijo al segundo día de entrenamiento me dijo lucas sabe que no corra la pelota usted tiene que ser arquero vos tenés que ser arquero yo dije pero papá si vos tenés que ser arquero y bueno me mandaron al arco igual yo ya tenía un porte venía creciendo bastante y bueno de ahí empecé porque mi papá cada vez que mi papá maneja camiones de transporte y se iba a ciudades y me traía siempre un par de guantes un polerón buzos zapatos me traía todo entonces yo me motivaba al usar eso y empecé a jugar ahí bueno fue creo que hasta los 12 años después de los 12 me fui a otro pueblo me llamaron de otra ciudad a jugar jugué ahí dos años y bueno ya después paré de los 14 a los 16 paré de jugar y a los 16 ya hice una prueba y ya me llevaron a buenos aires y ya de ahí me decidí particularmente de lleno a lo que es el fútbol de hasta vivir de esta profesión lucas el 2010 tuviste de compañero de sea en el plantel de tus compañeros estaba víctor rivero el 2011 lo tuviste como ayudante de emiliana astorga y este semestre pasado tú lo tienes como el director técnico actual de té cómo es tu relación con víctor rivero no bien nosotros en el 2010 fuimos compañeros como dijiste vos nos llevamos súper bien creamos una una amistad muy buena muy buena en el 2011 él fue entrenador de arquero y a su vez empezó a ser ayudante de emiliano astorga y esa época también fue algo diferente y porque nosotros estamos acostumbrados a ser compañeros bromeas todo el día pero ya cuando pasa del otro lado ya hay un respeto que es el mismo respeto que se tiene hoy en día actualmente y no bien bien la verdad que es un gran técnico sabe un montón joven y la relación bien bueno lugar que qué significa para ti tener un compañero que juega en la misma posición como gabriel arias que fue nominado a la selección y cómo es tu relación con él bueno es particularmente nosotros cuando cuando tenemos que armar los grupos yo particularmente acá en calera ya llevo muchos años creo que soy un gran formado de grupo le abrimos las puertas a todos desde un primer momento y bueno en la llegada de gabriel sumó un montón porque él venía de jugar en argentina sabíamos que estaba nacionalizado que se podía nacionalizar hizo los trámites se nacionalizó y que también venía por un sueño obviamente que era estar citado a la selección chilena y por suerte y por logros de él no pudo llegar rápido al sector al séptimo partido creo que fue citado y creo que que hoy en día está en un nivel que no sé si si hay otro arquero que lo puede estar y feliz feliz porque yo soy partícipe y lo digo siempre no soy hincha de este club y todos los que vengan a sumar y hagan lo mejor posible por este club yo voy a estar feliz y creo que gabi está teniendo un buen torneo un excelente torneo ahora se está yendo la a la gira que está haciendo chile y y lo está haciendo y ha dejado el arco muy bien posicionado no una de las vallas menos batida el equipo está bien y todo parte desde atrás así que feliz feliz de poder competir un puesto con con gabi que es una gran persona y un gran arquero lucas cómo te sentiste el momento de ganar la copa chile con unión san felipe super bien super feliz era no dimensionaba lo que estaba jugando porque particularmente en argentina no había mucha no existía la copa argentina y acá sí la copa chile y nosotros empezamos a jugarla y bueno habíamos ascendido 15 días antes de jugar la final con y quique tuvimos que ir a valparaíso contra y quique y la ganamos 3-0 con contundencia le ganamos un equipo que bueno venía había descendido ese justo ese año y un momento único único la copa chile es algo muy especial y más si conseguís un cupo a copas internacionales te repito nosotros de ser un equipo que peleaba en segunda división pasó a ser un equipo de primera y tener un lugar en la sudamericana orgulloso y feliz de haber en mi carrera personal haber podido ganar la copa chile mira estamos cristobal tú sabes que estamos con yo creo que el responsable que tu equipo esté en primera vez no no es responsable bueno bueno hay varios responsables te parece si le preguntamos de lo que se vivió en cancha en ese en ese momento no te parece ya yo voy con la primera pregunta ustedes pensaban que iban a iban a poder clasificar no sé si clasificar pero ganarle a wonder la llave para poder acceder a primera división nosotros estábamos convencidos de que éramos un equipo sólido que si jugábamos con quien jugamos que íbamos a hacer una buena llave sabíamos de las individualidades que tiene y que tenía en su momento wonder nosotros estábamos confiados en nosotros pero nos toca el golpe duro acá de perder 1 a 0 cuando nosotros insistimos por el empate y no se nos dio nos ramos un par de goles y bueno wonder se lleva a ese triunfo y y nosotros nos quedamos como con las manos vacías pero pero íbamos a dar lucha y vaya que si la dimos no cuando cuando tú tapas el penal el último a luis pavés tú sentiste el silencio que inundó play ancha sí sí hoy obviamente nosotros sabíamos sabíamos que ya después del gol había una preocupación importante en play ancha que fue a minuto 90 92 no sé y 92 una cosa así y y ya palpitamos de que de que nosotros podíamos podíamos si nosotros hicimos el gol nosotros llevábamos mejor a la tanda de penal emocionalmente y si cuando tapé el último penal lo único que pensé eran todos mis compañeros en todo lo que hicimos el sacrificio de esos seis meses de que estábamos muertos nosotros estábamos muertos en el fondo del mar estamos mal mala a 12 puntos de del penúltimo al comienzo y la familia la familia de nosotros que muchas nos decían pero está seguro de ir a jugar a calera que está por descender desaparecer es una apuesta muy grande y en ese momento era con ese pucho de hincha más la familia que estaban todas ahí de festejar y nos dimos cuenta también en la cara de los jugadores de wonder que que lo decía todo el penal más difícil de atajar en la tanda el penal más difícil de atajar fue uno de los primeros que me parece que pateó el cerezo porque abrió la 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 el pie y no tenía como que él iba a patear de esa manera y con una tranquilidad lo hizo sí muy bien muy bien y la verdad que me sorprendió cómo fue tu mentalidad al atajar el penal de pavés o sea si pensaste va cruzado si le va a pegar con esta pierna con la obra si nosotros ya habíamos entrado en la tanda del luna uno que lo pierde si sabíamos eso pero un estudio previo yo lo único estudiado que tenía con con mati febre que era entrenador de arquero era medel y castellón si de la tanda de penales porque también estaba el chester coté que pateaba al llampo el pineda entonces bueno tuve la fortuna de atajarle a medel y después ya me entraba el nerviosismo porque nosotros teníamos jugadores que no habían practicado mucho y ya cuando van pasan y van siete penales me parece que pateamos o seis o siete penales entonces ya también me iba a tocar a mí y ahí también entraba un poco la responsabilidad pero cuando hace el último que fue me parece que fue kevin no lucas fierro lucas fierro lucas fierro fue el último que que convirtió y yo me acerco a osorio y digo nosotros comenzamos porque ya en ese momento uno está medio como perdido entonces dice osorio me dice lucas si vuelvo a tajas asciende entonces yo agarro la pelota y viene caminando pavés cuando viene caminando yo le entrego la pelota si lo ven si le doy un pique a la pelota y se y cuando él ya va a tomar la carrera de pararse para de zurda dije acá acá sentimos porque la va a querer cruzar la va a asegurar fuerte cruzado y yo estaba convencido pero seguro de eso y la verdad se me pone la piel de gallina siempre cuando lo hablo porque me voy a a ese momento me entiende sé mi familia que estuvo a mi lado los compañeros el cuerpo técnico los utileros todo que hicimos un sacrificio importantísimo veo salir ya esa pelota hacia mi lado y era solo ponerle la mano y estaba el ascenso ahí y fue así así fue soñado en ese momento como que después no lo podíamos creer cumplir con todo salvarnos del descenso que era el primer objetivo después nos vino otro objetivo salir campeón salimos campeón y pasar la llave de arica que era dificilísimo pedimos me acuerdo que víctor quería wonder y como que lo pidió vino wonder y poder ascender no obviamente es cuestión de fútbol uno se da pena yo tengo compañeros ahí que casualmente la otra vez hablamos que ellos estuvieron llorando toda la noche en sus casas y nosotros estuvimos festejando pero el fútbol es así tienes tiene esas cosas y te da lástima si te pones a pensar yo yo vi ese capítulo de ustedes no en playa ancha y la verdad que te entristece un poco pero bueno me tocó a mí y yo feliz de haber ascendido dos veces consecutivas con calera no jugué dos años nomás con calera en la ve y ascendí los dos años así que feliz por estar en la historia de calera como el arquero con más ascenso tengo un presente y un regalo muchísimas gracias muchísimas gracias una polera la podemos cambiar o qué linda cuentele por venjita es una camiseta hecha por un adiós suscriptores que son unas camisetas cabala se llama la marca son modelos son modelos de cámara hincha cámara hincha se la regalamos a todos los que entrevistamos a buenísima para que la tenga atrás luca giovini y adelante con el escudo el escudo de cámara hincha o logo le dicen el escudo bueno y con esto le voy a hacer publicidad la voy a usar en un en algún partido la voy a usar epa mira que usted la tenga la use la la tenga por ahí en su recuerdo de camiseta cierto yo le voy a hacer un regalo de una camiseta bueno pero después no la encontré porque la dueña de casa guarda todo todo guardado así que vamos a hacer un trueque camiseta por camiseta sí para que ustedes tengan bueno yo si dijiste hace siempre ilustraciones así que yo estaba en la heladera yo todos los dibujos que me regalan los niños lo pongo en la heladera para verlo todos los días la verdad que esto para mí tiene un sentimiento único que se hayan tomado el tiempo para dibujarme y lo hayan podido hacer me gustó la barba si no si la hizo tiene un barber ya bueno muchísimas gracias bueno como ustedes ya me regalaron la otra camiseta yo le voy a regalar esta con la que jugué todo el campeonato del año pasado en el 2017 que logramos el ascenso no la puede usar al último porque es verde y se parece a la de wonder entonces me hicieron usar otra otra polera así que esto para ustedes es que la van usar va a quedar grande particularmente agradecerle a ustedes muchísimas gracias y yo me sentí muy cómodo nunca pensé que podían llegar a entrevistarme porque la cantidad de gente que usted los ve y a toda esa gente que que ve este programa agradecerle agradecerle y invitarlo a que vean esto que realmente es es algo muy lindo y muy sano con niños que por ahí son apasionados del fútbol y bueno ojalá que tenga buena repercusión que le haya gustado lo que ha de esta nota y también a los hinchas de calera que lo vean que que obviamente saben que yo soy un calerano más y ojalá que que a todo el mundo le guste eso lo lo principal y me encanta cuando se tratan de niños porque yo también fui niño yo soñé yo tenía muchos ídolos los sigo teniendo y me pongo en el lugar de yo así que gracias nuevamente a usted por haberme elegido para esta nota y un saludo a toda la gente bueno amigos y amigos hasta aquí dejamos la entrevista a luca jovini de verdad muchas gracias por el tiempo bueno si les gustó la entrevista no olviden dejar sus likes comentar compartir y suscribirse al canal si no lo están y nos vemos en una próxima entrevista o en un próximo vídeo chao muchachos y ¡Suscríbete al canal!